En Café con Luber seguimos con nuestro micro ¿Quién decide qué comemos? de soberanía alimentaria y un tema muy importante porque vamos abordando distintos temas es la salud del suelo. Hemos hablado en distintas oportunidades cuál es el daño que le produce a los suelos el monocultivo y particularmente es un tema corriente el hablar de que cuando solamente avanza la soja tenemos suelos que van depredándose es parte de lo que llamamos el extractivismo urbano y el extractivismo en este caso rural. La salud del suelo es el tema de hoy y para esto le hemos invitado a Patricia Lilia Fernández ella es ingeniera agrónoma, investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA. Bienvenida Patricia. Nos gustaría que nos cuentes sobre tu trabajo y en qué consiste la salud del suelo. Bien, hola María José. Bueno, un poco la salud del suelo es un cambio de paradigma porque mirar al suelo o estudiar la salud del suelo implica salir de lo que tradicionalmente se hace cuando se investiga o cuando se estudia hay un objeto de estudio que es, por ejemplo, mirar el suelo en sí mismo. Cuando empezamos a analizar la salud del suelo este cambio paradigmático es más bien estudiar la salud del suelo pero también entendiendo que esa salud del suelo va a tener su repercusión en la salud de los cultivos y a su vez esa salud de los cultivos también va a repercutir toda la salud del sistema. Y cuando hablamos de la salud de un sistema también estamos incluidas las personas que formamos parte o de ese sistema dentro, digamos, del sistema de producción o lo que sería, digamos, ya cuando sale ese producto de donde se produce justamente. Entonces, digamos, justamente la pregunta en relación a, bueno, cuál es el, en mi estudio es el objeto en sí, digamos, cuando hacemos el zoom es el suelo y ese suelo tiene unas características que están dadas por el ambiente en el donde se desarrolló. Obviamente se desarrolló con una determinada vegetación con un determinado clima y una vez que las personas empezamos a trabajar ese suelo ese suelo se modifica se modifica completamente se modifica en su, digamos, en lo que es toda la biología del suelo y también en la arquitectura del suelo es decir, se modifica porque el suelo, digamos, cuando lo empezamos a mirar es la construcción de una arquitectura que está dada por cuáles son los componentes por su materia orgánica y por todos los microorganismos todos los bichos que están en el suelo entonces todo eso conforma da una determinada arquitectura si se quiere, una estructura de suelo y esa estructura se modifica y entonces a partir de eso es que se estudia. ¿Qué temas consideras más preocupantes respecto de esta temática de la salud del suelo en la Argentina? En lo que está pasando en la Argentina Bueno, uno, digamos, vos bien en tu introducción decías que una de las cuestiones es el monocultivo de soja y ese monocultivo de soja es, digamos, viene acompañado por todo un paquete tecnológico donde, bueno, particularmente en el suelo los agrotóxicos, exactamente entonces directamente la aplicación de glifosato que es el herbicida que es más utilizado en este paquete tecnológico bueno, termina contaminando el suelo y también, digamos, de acuerdo con esta expansión de la frontera agrícola estamos haciendo agricultura en lugares donde, por ejemplo, habría monte digamos, salirnos de la región pampeana de lo que llamamos la región pampeana es irnos al lugar donde afectamos el suelo o sea, cambiamos esa vegetación y entonces al modificar esa vegetación las lluvias caen directamente en el suelo y entonces ese impacto también va repercutiendo negativamente y la siembra directa que supuestamente, digamos habría cobertura en el suelo explica qué es la siembra directa bien bueno, la siembra directa es una forma de sembrar justamente, directamente antes lo que se hacía es con la labranza convencional los suelos se iban incorporando todo lo que queda, todo lo que no nos llevamos del cultivo queda en la superficie del suelo es decir, queda todo lo que es el tallo, las hojas se iban incorporando al suelo y se dejaba un suelo todo bien refinado y listo para sembrar ahora con, digamos, la siembra directa que es parte de ese paquete tecnológico que viene con el cultivo de estas hojas que se puede sembrar directamente es decir, sobre esa cama de hojas y de tallos bueno, eso, digamos, eso funcionaría y la idea era que controlara la erosión es decir, que no se fuese los suelos ni por agua ni por viento pero en un momento, digamos, cuando estamos haciendo un monocultivo de soja queda poco residuo de ese cultivo entonces no llega a cubrir bien el suelo y además se descompone rápido es decir, que desaparece rápido los microorganismos se lo comen muy rápido y entonces queda el suelo desnudo al quedar el suelo desnudo el impacto de la gota también de las lluvias va modificando y va tapando los poros va cambiando la materia orgánica que es esencial para mantener esa arquitectura unida y sostenida y entonces se va perdiendo y todo eso ¿existen políticas públicas que atiendan a esta temática? ¿alguien, digamos, desde las cuestiones gubernamentales está preocupado por este tema y por la calidad de los alimentos que vamos a tener después y el impacto que va a tener en nuestra alimentación en los temas que pueden tener que ver con la biodiversidad no sé ¿qué se podría hacer desde el gobierno las organizaciones y los ciudadanos sobre este tema? Bien hay cuestiones fundamentales hay una ley de conservación de suelos de 1981 pero que no está vigente en este momento si hablamos de lo que hay en la actualidad después pero después también hay algunas otras digamos hay interés en general hay municipios que están funcionando con algunos programas que buscan también bueno trabajar esta cuestión digamos de cómo se conserva el suelo y por ejemplo en Deró el municipio de Deró hay una experiencia que hay vínculos acá con la facultad de agronomía donde digamos también soy parte y soy docente que bueno que digamos la idea es que los productores y productoras puedan trabajar el suelo digamos conservándolo incorporando digamos esta materia orgánica tan necesaria para mantener esa estructura ir aumentando ese contenido y entonces bueno se va trabajando de alguna manera hay algunas iniciativas pero la verdad es que el suelo bueno para quienes lo trabajan y para quienes están en el medio digamos agrícola obviamente es esencial porque es esencial porque digamos si no no puede entrar digamos si no está bien mantenido si no está bien trabajado el agua no ingresa al suelo y si no ingresa al suelo es otro recurso fundamental porque en nuestro país básicamente no se hace riego no dependemos de las lluvias entonces al depender de las lluvias necesitamos que el suelo esté bien entonces para quienes producen es vital entender cómo esa estructura se va armando con el tiempo o cómo se desarma de acuerdo a las actividades que hacemos y bueno entonces eso se vuelve esencial lo que sí es que tal vez en términos de digamos quienes vivimos en las ciudades queda un poco invisibilizado este suelo porque simplemente porque no estamos en contacto entonces alguna de las cuestiones que a veces digamos también viviendo en la ciudad dedicándome al suelo pero viviendo en la ciudad sería no sé pienso muchas veces en temas de programas de huertas urbanas de huertas en espacios urbanos porque a veces digamos saber de dónde viene el alimento cómo lo producimos cuál es la digamos de qué nos estamos alimentando y todo hace que necesitemos también mantener todo lo que está en torno a eso en en armonía en equilibrio para que eso pueda ser de esta manera entonces una de las cuestiones digamos inclusive de trabajarlas a niveles escolares digamos tener que ocuparse una huerta contar con esos espacios verdes para poder hacerlas es una manera de acercarnos a estas cuestiones te agradecemos te agradecemos muchísimo muchísimo la verdad que es muy importante poder hablar de estos temas y difundirlos así que bueno no será la última vez y nosotras tenemos ahí nuestro proyecto de huertas urbanas desde la red de defensoras del ambiente del buen vivir pero bueno todavía no nos estamos consiguiendo todas las tierras que queremos para poder trabajar pero te mantenemos al tanto y seguimos hablando de quién decide qué comemos y bueno la salud del suelo es importante para contribuir a esta soberanía alimentaria muchas gracias y hasta la próxima gracias gracias María José